Yeah, este es el remix con Valentina, este es Danielo el valiente, junto a Onyx y Sentinela, Blastel, Mamboteo Music Somos los bravos, somos los bravos, somos los bravos, somos los bravos, somos los bravos En Jesús, Danielo el valiente, no hay descanso y a la batalla de claro me lanzo Por más tanto que el enemigo tiren los tranzos, el capitán me esforzalece cuando me canso Y en la guerra de seguro avanzo, yo soy un guerrillero espiritual, no olvido fuerza, mi defensa es celestial Si soy valiente, lógico, no soy cobarde, voy a seguir luchando que la victoria tarde Soy bravo, de la punta al bravo, y ando por la espada pa' cortarle el bravo Si buscas en la cruz, lo que hay son bravos, el resucitó, ese sea un bravo Onyx y Sentinela Somos los bravos, somos los bravos Somos los bravos, somos los bravos Paso a paso, poco a poco yo he herido, a pesar de que en este trayecto nada fácil ha sido Pero he entendido a lo largo de este recorrido, debido a las experiencias que ya yo he vivido En la escalera de esta vida, para no carten el fracaso, sube escalón por escalón Paso a paso, evita coger cantazos, no seas payaso, porque si no toda tu vida estarás de mano o a la fría Dirigas sabias, versos correctos y un buen acento, es lo que describe a un maestro Tus habilidades debes demostrar, a los demás debes superar, siendo original un profesional Debes practicar su talento, para convertirse en un estir perfecto Así es tu servidor, doy su peso y lo demuestro, Jesucristo es mi maestro Somos los bravos, somos los bravos Somos los bravos, somos los bravos Redimido Aquí llego, redimido el bravo y no de Atlanta No cambiare, ni como un cuchillo en mi garganta Cuando tiro la mia, el enemigo se atraganta Blaster, suba la tuya, a ver si aguanta Sigo en este día a día, renovando batería Queda mucho todavía, por si acaso no sabias Yo no canto bobería, solo doy sabiduría Y con esta batería, se formó la algarabía Y el alcalde de la piedra, sabe quien habla El que pita, el que es costal El que guarda el rapito, junta en su lapicero El cafetero, el mensajero, el carpintero En el cielo estoy pegado y gusto mucho No por lo que vendo, es por lo que lucho Y lo que escucho, si no te explica Le doy carguete como canica Y el adversario mastica Cuando la sangre de mi rey calpica El que está muerto resucita Saca una cita, yo sé que tú necesitas Cambiarle tu conversa papilla Para los bravos Somos los bravos, somos los bravos Somos los bravos Somos los bravos Somos los bravos Jesús Alex Zurdo Sí Vaya es que voy Ese es mi punto Ajá Ahí me encuentro con el combo y en conjunto Recibimos dirección Del líder de esta misión Obediencia y sujeción Es el asunto Necesario Ese es el detalle Recibimos el armamento Pa' cuando estemos en la calle Iniciarlo audiblemente Decirlo a los cuatro vientos Y de todas mis posesiones Solo me pide un por ciento Y le doy más Porque lo siento Y lo hago en forma de agradecimiento Aquí no fían Ni tampoco exigen dinero El material que me reparte Es un regalo verdadero Llego mi turno El de arriba y yo somos uno Este ritmo bien meloso de la calle Apagando el bandida Hermano no me aguante La verdad Yo le digo aunque se espanten No me paren que la guerra se pelea No es la carne Ni tampoco es la sangre Sangre nueva Asómese y vea Que ser espiritual No es solo ir al aire Ubeda Y camine por la vereda Ojalá lo suave Que la vida es como una rueda Bravo No eches de bauta Baje de esa nube De nuestra tronauta Somos bravos Por la fe en Cristo Y bravos soy por él Somos bravos Por eso insisto Que le des un chance a él Somos bravos Por la fe en Cristo Y bravos soy por él Somos bravos Por eso insisto Que le des un chance a él Este es el Remy Este es Daniel El valiente Somos D Junto a Onix Es encinela Alexurdo Y eso es por agua Animo Redimido Plaster Rey Piringos Quiero el sazón Vamos a darle sazón Fue la Erika Levita Fuera Con Valencia Viva Fue la Erika Fue la Erika Hecho Fue la Erika